Saludos y bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos sobre los aspectos básicos para convertir una caseta tradicional de aves a una de ambiente controlado. Y eres de las personas que están buscando la manera de mejorar sus parámetros productivos en su granja y dentro de esa mejora estás pensando en la conversión de tu caseta tradicional a algo más avanzado como el control de la temperatura y no sabes qué se necesita para dar ese paso. Aquí te muestro el equipo y modificaciones que deberás ejecutar para poder lograrlo. Cada granja y caseta tiene necesidades específicas así que lo que te voy a mostrar sería hablar de lo más tradicional y estándar que podrás conocer. Para mejor idea lo dividiremos en dos partes. Una será el equipo necesario para hacer la conversión y otras serán las adecuaciones que tendrías que hacer en tu caseta y en la granja misma para que este equipo funcione correctamente. Actualmente en el mundo de la avicultura existen diferentes conceptos e ideas para poder controlar el ambiente dentro de la caseta. El que te voy a mostrar a continuación considero que sería lo más común de ver y que tú puedas utilizar. El control de la temperatura se hace a través de un sistema de ventilación negativa. El nombre viene a que la presión estática de algún cuerpo cerrado, en este caso ya sea un cuarto o edificio, con respecto a la presión atmosférica se vuelve negativa. Para lograr esto tenemos que extraer el aire de ese cuarto o edificio, por el contrario, si quisiéramos introducir aire a ese edificio se crea un sistema de ventilación positiva. Con ventilación negativa podemos jalar el aire a través de largas distancias y con la positiva sólo podemos empujar el aire a poca distancia. Dentro de la ventilación negativa existen algunos modos de operar dicha ventilación. En este caso nos enfocaremos en la ventilación mínima y la ventilación túnel, así como del equipo necesario para dichas modalidades. La finalidad de la ventilación, ya sea mínima o túnel, es mantener los parámetros de temperatura y calidad del aire, como es la humedad, amoníaco, polvo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, dentro de ciertos valores en el interior de la caseta. Por lo tanto, la idea es algo sencilla y afortunadamente lo es también el equipo para lograrlo. Lo que lleva tiempo y conocimiento es encontrar los parámetros de ventilación correctos para tu caseta, ya que ninguna caseta es 100% igual a otra. Sin embargo, algunos conceptos básicos de ventilación podrán operar en una caseta u otra. Bien, habiendo dicho esto, hablemos del equipo requerido para tu caseta. Comenzaremos con los extractores de aire. Aunque existen de diferentes tamaños, diseños y materiales, estos nos ayudarán a sacar el aire de la caseta para generar esa presión negativa. Un panel evaporativo por el cual, con el uso de agua, estaremos enfriando el aire caliente del exterior y llevarlo a lo largo de la caseta para sacarlo a través de los extractores. Una máquina para accionar, ya sea una cortina o puerta, para controlar el flujo de aire proveniente del panel evaporativo, desde darle una máxima apertura hasta un cierre total a ese flujo. Unas ventilas que se utilizarán principalmente para la ventilación mínima y que se colocarán en ambas paredes laterales a lo largo de la caseta. Una máquina para cerrar y abrir las ventilas de manera intermitente, ya que la ventilación mínima está basada en un temporizador. Un controlador electrónico de temperatura ambiental. Este dispositivo tratará de controlar la temperatura y calidad del aire del interior, accionando todos los equipos antes mencionados y que hayan sido conectados a él, siguiendo la programación que le hayamos dado a cada caseta en específico. No olvides mencionar que lo necesitas para ventilación negativa. Un sistema de respaldo o backup del controlador. Sirve para cuando el controlador principal se daña. Este sistema sólo ejecutará las tareas más básicas de ventilación, por lo que no logrará un control de temperatura perfecto, ya que opera de manera semiautomática. Un sistema de alarma sonoro, para poder actuar con anticipación a algún imprevisto como aumento de temperatura por fallas en los extractores, en el panel evaporativo, cortes eléctricos, etc. Y un tomador de cortinas por si todo lo demás llega a fallar y necesitas ventilar de la manera tradicional. De manera general, ese sería el equipo necesario. El resto sólo serían cables, poleas, malacates y algún material extra que ayuda a su instalación. Ahora bien, hablando del sistema de ventilación, estos componentes están ligados entre sí. Por ejemplo, para la ventilación túnel, dependiendo del volumen de aire en tu caseta y de la velocidad de aire que desees obtener al interior, será la cantidad de extractores que necesitarás y la cantidad de panel evaporativo que vas a utilizar está en función de la cantidad total del aire movido por todos esos extractores. Para la ventilación mínima, se necesita saber principalmente el área de la ventila para poder definir su capacidad de aire. Sabiendo esto, podremos calcular cuánto se necesitan para poder mover el volumen de aire requerido en esas primeras etapas de ventilación. Y para lograr una mejor distribución de ese aire, las ventilas se instalarán de manera uniforme a lo largo de la caseta. Dependiendo de la marca del fabricante, cada extractor tiene diferentes valores en su capacidad de mover aire, lo mismo con las ventilas, ya que se llegan a manejar gran variedad de dimensiones. Con esto quiero mencionar que si una granja vecina tiene casetas de ambiente controlado, no podrás solo ir a copiar el equipo e instalar equivalentes de otras marcas en tu caseta, debido a que cada caseta tiene necesidades diferentes, por lo que no funcionarán en las tuyas. Con esto ya tienes una idea de los componentes que necesitarás para tu caseta. La cantidad y dimensiones es tema aparte, ya que dependiendo de tu caseta y lo que quieras lograr, cada compañía de equipo avícola te ofrecerá cantidades y dimensiones diferentes de equipamiento, por lo que si comparas entre marcas, muy pocas serán iguales, otras serán similares y otras muy diferentes en cantidades, pero todas estarán basadas en tus requerimientos de ventilación, y en la gran mayoría de los casos no necesitarás un equipo diferente de los que te he mostrado. Una vez que ya sabemos el equipo que se necesita para tener un ambiente controlado en la caseta, lo siguiente e importante a considerar es que tu granja cuente con lo necesario para que tu equipo pueda funcionar. ¿Y qué es esto? Sencillo, suficiente capacidad de agua y de electricidad. Hablando en términos generales, el sistema completo de panel evaporativo te podrá consumir entre 10 y 40 litros por minuto. Depende mucho en la zona en la que se ubique tu granja, de la cantidad de panel instalado, de la velocidad de aire requerida, de la temperatura y humedad exterior. Solo revise que el suministro general de agua no sea un problema y que las tuberías a los paneles evaporativos sean más grandes que las que usas para los bebederos, ya que la diferencia en consumo de agua es grande y los recipientes del panel podrían quedarse vacíos muy pronto. Ahora, hablando de la electricidad, puede ser un tema más complejo que habrá que evaluar con más detenimiento. Suponiendo como primera etapa un tipo de caseta muy básica, solo agua, alumbrado y alimento, los equipos que llegan a consumir más electricidad son los motores de los comederos. Si ya estás en la siguiente etapa de controlar la temperatura con ventiladores de recirculación y bombas nebulizadoras, tu consumo eléctrico es mayor. Y en este orden, la siguiente etapa sería la caseta con ventilación túnel, con mucho mayor consumo. A cada etapa le corresponde un aumento en carga eléctrica, veámoslo con algunos números. En la caseta básica de la primera etapa, un motor de comedero típicamente es de medio caballo, y uno de llenado es de tres cuartos. Suponiendo que solo tengas cuatro líneas, la carga total en tu caseta sería de 2.75 caballos. En la siguiente etapa, tienes 12 ventiladores de medio caballo al interior, y tu bomba nebulizadora es de un caballo, pues ya son 7 caballos extras que le sumas a tu caseta. En la etapa de ventilación túnel, dependiendo de la marca del equipo, los extractores pueden llegar a ser de 1 a 1.5 caballos, así que suponiendo que necesitarás alrededor de 12 extractores, tu caseta incrementaría entre 12 y 18 caballos. Hablando en porcentaje, si cuentas con la caseta básica y te vas a túnel, el incremento de carga sería arriba de un 600%. Si cuentas con la intermedia y te vas a túnel, tu carga sería arriba de 250%. Es menor que la anterior, ya que estarías utilizando la energía de los ventiladores de recirculación que ya no necesitarías. En cualquiera que sea el caso, estarás pasando por mucho la capacidad de tu suministro eléctrico, por lo que tendrás que revisar las capacidades de tus líneas de baja tensión hacia las casetas, cambiar tu transformador por uno de mayor capacidad y tener que realizar algún trámite con tu compañía de suministro eléctrico para el incremento de carga. En la mayoría de los casos, las líneas de media tensión no requieren modificaciones ya que están diseñadas con ciertos estándares de las compañías eléctricas, pero no estaría de más que las revisaran, y sobre todo, si es tu caso, de que cuentes con bastantes casetas en una misma línea de tensión. Ya que tu sistema eléctrico cumpla con los requerimientos de demanda de tus equipos, no te olvides de instalar un generador eléctrico de emergencia. Por si el suministro eléctrico falla, ya sea por cortes o bajas de voltaje, este hará que te permita operar la ventilación en tu momento y evitar que se dañen los equipos. Ya sabemos qué necesita tu granja. Ahora veremos las modificaciones que necesita tu caseta para instalar el equipo. Comenzando con el panel evaporativo, el único requerimiento es que se deje un espacio de alrededor de un metro entre el panel y la caseta, ya que al ser un sistema que tendrá flujo constante de agua, no queremos que esa agua caiga directo al piso con las aves. Con un metro, se asegura que se logre enfriar el aire del exterior y sin meter agua a la caseta. Este cuarto es típicamente una extensión de la caseta llamado Dock House, en el cual se instalarán también cortinas o puertas para controlar el flujo de aire que pase por ahí. En el tema de los extractores, hablemos de cómo funciona la ventilación túnel y por qué el sellado de la caseta es la clave de operación de este sistema. El ejemplo más sencillo sería cuando tomas una bebida con un popote o pajilla. Tu boca sería el extractor y el popote sería la caseta. Si el popote o pajilla tienen varias perforaciones, será complicado que puedas beber el líquido, y si está roto, pues sería imposible que bebieras. De igual manera la caseta, si tiene demasiadas entradas a lo largo de la caseta, los extractores simplemente no estarán haciendo su trabajo de manera adecuada. Dependiendo del material y diseño de cómo esté construida tu caseta, sería la manera en que deberás utilizar algún método para sellarlas, principalmente techo y paredes, así como la revisión de las condiciones de tus cortinas y puertas o portones de acceso al interior. El elemento más utilizado es el poliuretano espriado por su facilidad de uso, pero cualquier método o elemento que logre sellar la caseta puede ser usado. Para la instalación de los controladores y otros dispositivos electrónicos, lo que se sugiere es que se instalen en un cuarto al exterior, ya que las condiciones al interior de humedad, polvo y amoníaco a largo plazo no son óptimas para este tipo de dispositivos. La instalación de los extractores puede ser al final de la caseta, comenzando por la pared y acabando en los laterales. Se tendrá que hacer un espacio en la esquina para que los dos extractores no estén tan juntos y no afecte la ventilación. Si por alguna razón no es posible instalarlos en la pared del extremo, pueden ser instalados en ambos laterales de la caseta. La única diferencia es que al instalarse en los laterales se crea un punto muerto en donde no hay alta velocidad de aire, pero normalmente no es tan crítico, en algunos casos ponen algún corral para evitar que las aves se junten en ese punto. Las ventilas, como mencionamos, normalmente se instalan de manera uniforme a lo largo de la caseta en ambos lados, comenzando desde el panel evaporativo hasta el final de la caseta. La única recomendación es que no se instalen a una corta distancia directamente debajo de los extractores de ventilación mínima. Muy bien, con esto ya tienes una idea más general de lo que necesitarías hacer en tu caseta para poderla convertir en una de ambiente controlado. Recuerda, cada caseta es diferente, las necesidades son diferentes, los equipos de las compañías son diferentes. Entonces, evita el error de ir a copiar lo que alguien tiene instalado y esperar que te funcione igual a ti. Si tienes algún comentario, déjalo en la parte de abajo. Y si te gustaría que hablara de un tema en específico relacionado con tu equipo, granja o caseta, házmelo saber.